Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te explicaré qué son las obras de teatro. Entonces comenzaré explicándote qué es una obra de teatro. Una obra es la representación de una historia o trama en un escenario. Esta trama tiene un orden cronológico de los acontecimientos. Tenemos el inicio, que es cuando se presentan a los personajes y el lugar en donde se llevará a cabo la historia. Luego tenemos el nudo, que es cuando empiezan a surgir los problemas de los personajes, el momento más interesante de la obra. Y por último tenemos el desenlace, que es cuando los problemas se resuelven y la obra finaliza. Ahora, en una obra de teatro podemos encontrar los actos, que son las partes en las que se divide la obra. En estos actos pueden haber cambios de escenarios, cambios de personajes y también varía el tiempo de la narración de la obra. A su vez, estos actos se dividen en escenas. En las escenas podemos encontrar situaciones de las acciones que están haciendo los personajes. Las escenas generalmente comienzan cuando un personaje entra al escenario y finaliza cuando este personaje sale del escenario. Ya te expliqué lo que es una obra de teatro. Ahora te explicaré los elementos necesarios para realizar el guión teatral. Pero, ¿cuál es la función de un guión teatral? Es el texto que nos sirve para representar una obra de teatro. Generalmente es una guía para describir las acciones, los diálogos, los aspectos técnicos o artísticos para que se pueda realizar la obra de teatro. Este guión teatral se le entrega a todas las personas involucradas en la obra. A los actores les sirve para ver qué es lo que va a hacer cada uno de sus personajes, en qué momento va a entrar o cómo tiene que decir sus diálogos. Ahora sí, te explico cada uno de los elementos que nuestro guión teatral debe tener. Comencemos con el título. Este es el nombre de nuestra obra. Yo aquí te tengo un ejemplo. Linda, la niña que no le gustaba cepillarse. Esta es parte importante para saber qué obra es la que se está realizando. Luego tenemos los personajes. Generalmente, después del título, podemos encontrar una lista de todos los personajes que saldrán en nuestra obra. En el ejemplo que yo te tengo puesto, solo van a aparecer cinco personajes. Linda, Rosita, un odontólogo, Carla y Gabriela. En algunas ocasiones, entre paréntesis, podemos encontrar el papel que desempeña cada uno de esos personajes o también las características que tiene ese personaje. Por ejemplo, Linda va a actuar el papel de hija, Rosita va a ser la madre y Carla y Gabriela van a ser compañeras del colegio. Después tenemos los diálogos. En los diálogos vamos a encontrar lo que cada personaje va a decir, en qué momento tiene que entrar o de qué manera va a actuar. Generalmente, los nombres de los personajes están escritas en negritas y llevan dos puntos. Esto es para que al actor le sea más fácil identificar dónde está lo que su personaje va a decir. Por ejemplo, aquí nos dicen que Rosita, de manera molesta, tiene que decir todo esto. Y luego tenemos el diálogo de Linda, que es todo esto que va a decir. Y así, conforme va avanzando la obra, vamos a ir encontrando los diálogos de cada personaje. Por último, tenemos las acotaciones. Estas acotaciones tienen distintas funciones. Cuando hacemos un cambio de acto, primero nos pueden servir para relatar qué es lo que pasó en ese cambio que hubo. También nos describen el nuevo escenario si es que llegó a cambiar. Otra función de las acotaciones es describir los movimientos o las acciones que cada personaje debe realizar y en qué momento lo deben hacer. Y por último, también nos indican cuál es la manera en la que el personaje debe actuar o debe decir sus diálogos. Si te fijas muy bien, las acotaciones las podemos identificar porque siempre están entre paréntesis. ¿Ves otra acotación en este texto? Déjamela en comentarios. Para repasar todo, vimos las obras de teatro, que estas son una representación de una historia o trama que deben llevar un orden. Las obras de teatro están divididas en actos y estos actos se dividen en escenas. Y vimos también el guión teatral, que los elementos que debe tener son el título, debe tener la lista de los personajes, los diálogos de esos personajes y las acotaciones para que sepan las acciones o movimientos que debe hacer cada personaje. Espero que este video te ayude a comprender mejor qué es una obra de teatro y qué es un guión teatral. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y con mucho gusto te responderé. No olvides compartir el video para que pueda llegar a más personas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!